que pasa pañaos hoy tenemos un vídeo muy especial tenemos que quitar los tubos fluorescentes de un local y cambiarlos a led así que venga vamos a empezar tenemos dos conexiones diferentes de tubos led por un lado tenemos estas vale como veis está la l y la n en un extremo esto ya hice un vídeo en su día de cómo se cableaba y cómo se tiene que poner y ahí en esta flechita os lo dejo y tenemos este otra clase de tubo led que como veis la l y la n está uno en cada extremo del tubo entonces hay que cablearlo de una manera diferente bien como podemos saber qué conexión de tubo led nos han traído si por alguna de aquellas no hay ninguna etiqueta ni hay nada que no lo indique pues muy sencillo cogemos el tester lo ponemos en continuidad que es el triángulo este que está mirando hacia un lado cogemos los pinchitos apoyamos y si vemos que hay continuidad pues entonces ese tubo es el que tiene la l y la n en los extremos que no hay continuidad pues entonces el tubo que tiene la l y la n en uno de los lados antes que nada vamos a quitar la luz y ahora ya podemos trabajar con seguridad a empezar desmontarlo todo bien bueno pues ahora vamos a deciros cómo hay que conectar esto lo primero el cebador lo quitamos 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 todo lo que haya conectado en el tubo fluorescente como es este que está aquí en el equipo y todo todo fuera solo nos hace falta un par de cables porque el tubo led va directo a 220 así que venga vamos a desarrollar todo este precintillo que tiene aquí y seguimos con la explicación y Gracias por ver el video. Bien, ya hemos desarrollado los cables y como veis tenemos esto, que va uno a cada punta del tubo y ya está, no nos hace falta nada más. Aquí ya he conectado, veis, ahí a donde va uno a cada punta y este lo he dejado enterito porque como va directo al cebador, pues ahí muere y no pasa nada. Y lo dejo porque si por alguna de ellas compramos un tubo que tiene la conexión diferente, pues podemos acondicionarlo y conectarlo. Ahora solo nos falta darle a ver si funciona. Perfecto, funciona. Pues sale a seguir, a montar y desmontar, a montar y desmontar. Aprovecho para deciros que ya que estáis, pues le deis al botón de suscribiros y de paso a la campanita. Así cada vez que suba un video os llegará una notificación y podréis verlo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenéis la razón de por qué os he dicho que era un proyecto especial, porque estamos cambiando los tubos del local de la asociación Proyecto en Par. Os aconsejo que paséis por su página de Facebook y así sabréis todo lo que hacen. Y bien, veis que nada, cuando una vez ya sabes lo que tienes que cablear, pues nada, en un minuto lo tienes acondicionado para poder colocar la pantalla otra vez en el sitio. Bueno, y aquí ya tenemos el trabajo acabado. Así que ahora toca descansar. Espero que os haya gustado. ¡Chao, chao! ¡Guau! ¿Habéis visto qué pedazo de vídeo he hecho papamanitas? Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentad, compartid y suscribiros, que es gratis. ¡Y mi dueño se alegrará mucho! ¡Guau, guau!